Ser rico te trata muy bien, un amigo se mete a la mafia, porque pobre ya no quiso ser, ahora tiene dinero de sobra, como dice, por cosas que paga la ley. Ser rico te trata muy bien, un amigo se mete a la mafia, porque pobre ya no quiso ser, ahora tiene dinero de sobra, como dice, por cosas que paga la ley. Todos le dicen eso que hay, por la joya que vivas, ahora todos ven, diferente, si les llamaron todos sin desgracia, no me asupen que traiga por el aire, y ya lo ven con el signo de perezo. Dicen, ¿se lo saben? Lo pensé que volvía a tu caballo, pero no. A ver fuerte a los ángeles van a ganar, y el cereza continuará, el recibo de riesces de arriba, y las cumpleo. Quizás, y un año de tu caballo, que bonito le doy. El peligro ya se ha costumido, y por eso no le he entendido nada, que mejor que se pase tranquilo, por mi padre y por mi padre, por los ángeles y San Francisco, y también por las venas de perezo, y también por las venas de perezo. Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor, porque aquí no hay ninguna ingresa, no se me diga ningún error, siempre te andas cuidando el peligro, con las leyes, y el socorro, y el patrón. ¡Ay, señorita! ¡Ay, señorita! ¡Ay, señorita! ¡Ay, señorita!